Hola a todos mis youtubers, yo soy TomSkin Por si puede ser el ultimo video del año 2016 Y es que este ha sido un año en el que el canal ha dado un gran, por decir un gran salto Porque antes no se subia video muy seguido y ahora por lo menos yo tengo un control que es un dia si y un dia no Pero pues no puedo seguir, si lo sigo pero no tanto como yo quisiera Porque en otras vacaciones mi padre me ha puesto a trabajar con el He tenido que pintar, arreglar, lavar y muchas cosas que me quitan tiempo Pero para el proximo año tendre otra base un poco chida Y es que les doy un gran gracias por el apoyo que han recibido los videos de Pokemon Como por ejemplo el primero que subí que fue el amor super un canon y los campeones legendarios No creo que fueran a llegar de tanto éxito, pero llegaron Y quiero por favor que ten un nuevo nombre al canal, que ustedes lo bauticen al canal Porque el canal de pupi ya valio verga, ya no somos los 5 que éramos antes Ahora solamente somos 4 Y si cuando pones canal de pupi si no le pones la maldita hilatina no te salen Y es que yo había sugerido ese nombre por el perro pupi que es el que veian Porque no se llamaba pupi, se llama Doki, pero yo le puse Macota le puso pupi, no se porque se lo puso pupi y ya no Yo hacia mi esfuerzo subiendo muchos videos para que cuando pones pupi con hilatina saliera Pero no, porque pues antes tenia un teléfono caca Osea literal era un pinche teléfono de teclas Con el que pues podia hacer zoom, alejar, subir brillo y esas cosas Y pero tenia otro teléfono que era un touch, que era muy mierda Literalmente ni siquiera tenia android, pero no tenia android creo que el 2 Pero no tenia playstock, era lo que me cagaba a mi Porque no podia asi grabar gameplay de teléfono como lo hago ahora Y tambien la iluminacion del otro era, osea la calidad del otro era muy mala Por ejemplo los skins tienen una calidad muy mala Pero era con este teléfono que tengo, que no tengo mucho con el Este teléfono ya me permite por lo menos tener un poco mas de iluminacion Y con los skins pues he avanzado mucho, ya que ahora uso plumones Antes casi no se veia, bueno yo casi no distinguia Pero ahora pues, ya distingo un poco mas los colores Porque yo uso plumones Y es que, ahora si les puedo contar bien Antes eramos 5 en el canal, unos 6 contando a pupi Osea nosotros somos amigos, nos queremos, somos hermanos prácticamente Y pues, Freezer, ya no se conoce, osea Le queremos hablar y nos manda la verga Y nos manda a la verga asi, y nos dice, ah si hola adiós Osea a Tekaru todavía le sigue hablando, osea a Tekaru todavía le sigue hablando Pues no tanto como antes Antes eramos, ah nos vamos a tu casa y grabamos tal y asi Osea no pues van Y pues ahora ya no, ahora ya nos voto la verga Ya cuando yo le quiero hablar, le dice, ah si hola adiós Y este, la verdad es que también quiero que mejora los skins Quiero subirlos por lo menos una o dos veces al mes Y es que yo en la escuela me pongo a dibujar, por ejemplo este lo hice yo Este es Stitch Y es que la verdad a mi me gusta mucho dibujar Los skins es una sección que a mi me encanta, me encanta hacerla Porque me gusta a mi dibujar Y en los juegos skins como que aprendo mas un poco a dibujar derecho Porque estoy muy wey Y la verdad es que pues si, la calidad ha mejorado mucho Por ejemplo ahora ya hay cosas asi que yo hablo, se ven imágenes y asi Por ejemplo las teorias de pokemon que hago ahora Antes que no se hacían era puro, 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 puro gameplay Y batallas Beyblade Las batallas Beyblade van a regresar, tranquilos, tranquilos Y si esperan que suba GTA V, ya Juviense, GTA V, GTA V ya murió Porque digo eso, porque GTA V yo pienso que es una saga que puedes disfrutar tu Osea cuando grabo es como, eh, tengo un tiempo limite, tengo 30 minutos o asi Osea y, no, 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 tengo que poner, si no lo logro tengo que poner pausa la grabacion Y asi, GTA V yo siento que es una saga que se disfruta mas cuando se juega solo Asi sin grabar, siento yo, siento yo Otros youtubers tal vez lo graben, pero yo, 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 osea, yo, yo de yo No, ya no, GTA V ya no me gusta grabarlo, ya no, ya no siento la magia que sentia Si casi grabo, eh, un desmadre que hagamos con Hell O'Brien y asi Y, pues, gente, GTA V igual, es, GTA V igual que GTA V, me gusta mas jugarlo solo Porque, osea, de repente juego, de repente no, este, me olvidan algunas cosas Tengo que volver a jugar, para volver a aprender esas cosas Y si, todavía va a haber gameplays de eso De G-Stars Y la verdad es que, también quiero comprar lo que es una capturadora Eh, no se cual, por ejemplo la del gato, que se yo Porque los gameplays tienen una pésima calidad y me gustaría mejorarla Y también comprar, pues, un micro, para que se escuche mejor mi voz, como aquí Se escucha un poco mejor que cuando estoy haciendo gameplays Porque a veces hay unas habitaciones que tengo mucho eco O, o que tengo que hablar O, que luego Hell O'Brien esta muy alejado de la cámara Y tiene que desecarse O hablar un poco mas fuerte Para que se escuche Y, pues, con un micro, eh, pues, lo ponemos en un lugar Y ya, es un lugar en medio de los dos Para que cuando yo hable se escuche bien Cuando el hable se escuche bien Eh, y, por... Y, por... Si, luego si hay un anuncio es por eso Que de repente ya, de... Esa era la idea del principio para monetizar Pero después, vi que no, dije, no Ahorita no Todavía, ahorita, ahorita no joven Eh, lo... Cuando cumpla capturadora será comprarlo de mi bolsa Y, mas aparte también necesito, este... Una laptop De hecho, la que yo ocupo a veces para subir videos O para ver el canal Es la laptop de mi hermana Y no muchas veces la ocupo Porque ella también va a la escuela Ya no crean que es una niñi Eh, mi hermana va a la escuela también También la necesita ocupar Y, pues, cuando ella no la ocupe Yo estaré ahí haciendo gameplays O alguna otra cosa Ahí con la capturadora Porque es algo que quiero para el 2017 Y, la... O sea... Si, si son fans de 69 No lo hagan que esta imagen Estoy bien peter Eh... La verdad es que... Se... Quiero hacer más cosas No solamente gameplays, teorías Y... También quiero hacer reviews Por ejemplo, que me digan Hacen un review de, no sé GTA V Eh... Caballero de Zodiaco Dragon Ball Super Y también, ese... Algo que quiero Bueno, que es... Lo que hemos planeado hacer Es que... Aparezcan ya todos Así... Makoto Herobrine Te quiero que... Estos son una... Sección en la que son buenos Por ejemplo, yo haciendo gameplays todavía Con... Herobrine Con los demás Pero, por ejemplo... Te karuki te que haga... Opiniones sobre Dragon Ball Super Opiniones sobre Dragon Ball Super Opiniones sobre Dragon Ball Super Pero... Si se corta mucho es que... Malditos mobos Eh... Se cortan a cada rato Bueno... El micrófono se me... No sé qué le pasa a esta mierda Pero bueno... Es mi... Es mi... Mi micrófono... Mis manos libres Estoy muy pendejo No tengo micrófono propio Pero bueno... Eh... Este... Cada que viene algo en lo que es... Bueno... Por ejemplo... No sé... Que lo abren jugando... Clash Royale... O Clash of Friends... Eh... Yo siguiendo con las teorías y reviews... Makoto, no sé... Con... Gameplays de Pokémon... O... Algo... Algo en lo que es... Para que no... No se olviden de él... Y digan... Ah chinga... Quien es Makoto... Ah chinga... Quien es Takaukite... O... Ah chinga... Quien es ese pendejo... Perdón... Yo soy el que sube más... Más videos... Porque soy el que... Tiene por el... Por si tiene más tiempo libre... Tiene... No sé cómo explicarlo... Pero... Lo que es Takaukite... Este güey es muy pinche flojo... Para hacer las cosas... Cuando... De hecho... Eh... Está jugando a Geometry Dash... Pero... Intent... Y cuando lo graba... El... Le pegan copyright... Lo primero no sube el privado del güey... Y... Le pega el copyright... Y... Por eso es un fallo que... Tiene Geometry Dash... Que te marca mucho copyright... Y... Por ejemplo... No sé... Era obra en que suba... No sé... Una tontería... Algo X... Pero... O sea que sale el plugin activo... Para que creamos que tan solo... En los meses... O así... Y... Y... Una parte de lo que se tiene planeado en este 2017... Capturadora... Micro... Cada quien... En una sección... En donde sea bueno... O sea... El... El motivo de este canal es que... Sea todo... En uno... No sé cómo explicarlo... Pero así que haya... Tops... Review... Hacen mucho nomás... Para que... Cada quien... Se encarga de una sección... Ese es el plano original... Y... Es que... Pues... Ese... Ese es nuestro canal... Es algo que nos gusta hacer a todos... Me gusta jugar videojuegos... Me gusta grabar gameplays... Porque la verdad es que... A mí me inspiró... Ahora soy Germán... Porque luego... Eh... Me acuerdo... Todavía tienen la experiencia de que... Seguridad estaba... Decaído... No... No creo que lo haya pasado... Pero... Estaba decaído... Y un día yo le dije... No... Pues ve... Hola soy Germán... Y le levanté el ánimo... Esa fue mi... Inspiración... Levanté el ánimo a las personas... Y pues... Que este canal... Queremos que siga creciendo... 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 Que siga... Así que... Que sea ilimitado... Y ya... También quiero hacer... Más colaboraciones... Por ejemplo... Eh... No sé... Poner ahí un muñequito... En un fanfic de... Dexterous GBL... Hacer un reto con... Jumping Games... Eh... Volver a hacer... Eh... No sé... Otro reto con... Kaniaki Gamer... O así X... XDDDDDDDDDDDDDDD... Algo... Pero... Ya esperaremos que eso... Nos separaran en lo... En el 2017... Por ejemplo... Yo quiero comprar... Más juegos... Y subirlos al canal... Hay algunos que sí quiero grabar... Específicamente con capturadora... Como lo es... Beyond Two Souls... Que... Me aguanto ganas de comprarlo... En primer... Porque me falta dinero... Y también... Last of Us... Quiero jugarlo... y grabarlo porque se ve que eso es hermoso me han dicho que esas dos sacas son hermosas y principalmente porque no tengo el dinero para comprarlos porque quiero grabarlos, quiero que eso sí quede en YouTube que quede plasmado en YouTube igual los Assassin's Creed quiero que queden plasmados en YouTube por ejemplo cuando digo ay no mames, antes era un crack en Assassin's Creed voy a ver los gameplays antes para recordar mi crack ese y sí, de hecho no he hecho eso pero y algún día lo voy a hacer, no sé, tal vez a lo mejor porque la verdad es que sí quiero que ese canal siga creciendo, creciendo, creciendo o sea, comprar capturadora para que ustedes vean mejor los gameplays no como ahora que tengo la pinche pantalla de la televisión con mi pinche teléfono o sea, quiero que no vean ahí las líneas de la tele que no sea muy brilloso, que no sea muy oscuro que se vea bien como yo lo veo así como bien rubios pero el pedazo de que rubios tiene dinero y yo no pero así que es uno de los premios que todos juntemos para una capturadora ya no, que no hizo la capturadora para tal día para grabar tal cosa de, no sé, Bakugan o GTA IV, qué sé yo y así, prestando entre todos porque la verdad es que queremos lo que es lo que es creo que o Brian quiere no sé si el Makoto también quiera pero que o Brian quiere grabar Super Smash Bros igual yo quiero hacer un gameplay de esos cuando estamos jugando Smash en la casa de Makoto y estamos ahí, no, maldito por qué me mataste y no, casi muero esa emoción plasmal en YouTube y que no solamente es nuestro nombre sino que también cuando seamos ancianos me agarré y decí oh, se acuerdan de esa emoción y la verdad es que YouTube es muy chido o sea, lo que son los haters yo no los veo como haters los veo como algo para ayudarme a mejorar por ejemplo los comentarios de que no se ve nada pues yo intento poner iluminación o algo para que se vea mejor cuando dicen hablas muy, muy no hablas muy bien por ejemplo ahorita que ya ya intento hablar un poco más fluido así como oh, oh, así y oh, oh, así o sea, hablar un poco más rápido más fluido si no estás rápido no te voy a animar pero hablar un poco más lento pero no tan lento entre medio y vocalizar bien algunas palabras porque yo estoy muy güey no sé por qué a veces digo casa y me entienden masa estoy muy güey para hablar está bueno próximo 2016 más cosas buenas más cosas chidas y espero que sigan con nosotros que sigan constantemente este canal porque no lo vamos a dejar porque no lo vamos a dejar tal vez estemos en activos pero ustedes sigan que cuando si estamos en activos será regresaremos con algo chido no sé qué será pero será algo chido pero bueno eso es todo denle like si me gustó suscríbanse comenten compartan si hay algo de las redes sociales nunca yo nunca me había visto me olvidé ponerlas en la descripción porque pues en el teléfono luego estoy muy güey para el teléfono y no puedo hacerlo pero bueno ya intentaré hacerlo un poco más seguido denle like si me gustó si me gustó y estaremos activos en las redes sociales y adiós